O no sé si fue ayer, no me acuerdo, antier, quizá. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Hola, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué alegría me da verlos. Buenas noches. Me da mucha alegría verlos. Y quiero darles la más cordial bienvenida, a nombre de Inglés Corporativo, a esta su videoconferencia informativa. Nuevo año, nuevos proyectos, nuevos inicios de sus cursos de Inglés. Los felicito por estar siempre atentos a continuar con su proceso de aprendizaje. Ese beneficio es para ustedes, miren. Y vamos a iniciar entonces. Vamos a ver. Pues mi nombre es Elena Vincenzo. Buenas noches. Buenas noches. Como ustedes. Gracias por acordarte de mí. En esta videoconferencia informativa. Voy a apagar los micrófonos en este momento para que el sonido del entorno no interfiera, ¿verdad? Con lo que es la información que vamos a recibir. Vamos a hacer la dinámica siguiente. Cuando usted necesite hacer una consulta, está acá mi compañera Flor Sánchez. Ella estará contestándole con mucho gusto a través del chat. Usted puede escribir su pregunta y con mucho gusto ella estará dándole la información correspondiente. Luego, en el transcurso de la videoconferencia, vamos a hacer un par de pausas para poder responder a unas, dos o tres preguntas cada vez. ¿Verdad? Y de esa manera, pues vamos a ir pues manteniendo la dinámica para que nos comuniquemos y podamos brindarles la información y a la vez aclarar las dudas que ustedes puedan. Vamos a iniciar entonces. El programa en el que ustedes están inscritos... A ver, vamos a dejar... Por favor, vamos a dejar apagados los micrófonos para evitar, decíamos, la interferencia para los demás participantes. Gracias. Bueno, el programa en el que ustedes están inscritos se llama Inglés Online y es el programa que está estructurado en 15 módulos. Pero tenemos estos 15 módulos distribuidos en cinco niveles diferentes que ustedes ya los conocen. Los vamos a repasar, pues, para refrescar la memoria y tenemos entonces tres módulos del nivel principiante. Principiante uno, principiante dos, principiante tres. Luego tenemos tres módulos del nivel preintermedio. Después de los tres módulos del preintermedio, usted avanza a los tres módulos del nivel intermedio. Intermedio uno, intermedio dos, intermedio tres. A continuación, usted avanza al nivel preavanzado en donde también tenemos tres módulos y luego llegamos al nivel avanzado. Avanzado uno, avanzado dos, avanzado tres. Entonces, estamos hablando que la estructura en sí del programa es de 15 módulos. Adicionalmente a ello, nosotros, como inglés corporativo, también hemos incorporado los módulos siguientes después de los avanzados, ¿verdad? Que es la preparación para que usted pueda tomar su examen TOEFL, que es el que les permite a ustedes tener una certificación internacional del conocimiento del idioma inglés. Entonces, como ustedes ven, es un programa muy completo, es un programa muy amigable, ¿verdad? Porque la dinámica del programa es bien interesante. Ustedes tienen recursos para poder, pues, adquirir el idioma, ¿verdad? Y practicarlo. Vamos entonces a hablar un poco de la metodología. ¿Cómo es que funciona este programa? A diferencia de, pues, las clases que ustedes toman de manera presencial, vamos a tener, usted va a la clase presencial y usted espera la explicación del maestro, las prácticas, luego regresa con sus tareas, lo cual es una metodología válida y que funciona, es efectiva. Pero acá en este programa es a la inversa porque usted en la plataforma de aprendizaje tiene todos los elementos que necesita para ir adquiriendo los conocimientos y para ir practicando. Al mismo tiempo es en la plataforma educativa donde se le van generando las calificaciones que usted va acumulando. Entonces, en cada una de las secciones de la plataforma educativa, usted encuentra videos explicativos donde encuentra ejemplos, ejercicios, explicaciones. Ya vamos a ir a la plataforma para que, pues, veamos cómo, recordemos, ¿verdad? Cómo es que esto funciona. Encuentra también foros de discusión que le permiten a usted, pues, la interacción con sus compañeros, con su facilitador en el idioma inglés. Tenemos también ejercicios que son evaluados y ahí usted refuerza y usted se asegura de que, en efecto, el aprendizaje, pues, está bien, ¿verdad? Está bien encaminado. ¿Y cuánto ha ido avanzando? Encuentra también los exámenes que son el examen de medio curso al final de la segunda semana y el examen final, pues, al final del módulo que es al final de la cuarta semana. De manera que en la plataforma de aprendizaje usted encuentra una riqueza de componentes que le permiten a usted adquirir el idioma y practicar. Entonces, usted, volviendo a la metodología, usted desarrolla la plataforma en sus espacios de tiempo que usted ha destinado para su aprendizaje, para su estudio. Y cuando llega a la videoconferencia, usted ya desarrolló el tema y usted llega con preguntas concretas. Y entonces, cuando usted tiene una duda, usted anota, ah, el ejercicio 1.3, no entendí tal cosa. Y usted lo anota. En el ejercicio 2.1, pues, tengo la duda de por qué se pone de esta manera. Y luego, en la conferencia, porque las conferencias son un apoyo a su aprendizaje, usted le consulta a su facilitador y usted le dice, mire, fíjense que el ejercicio tal, no entendí tal cosa. Y el facilitador, con mucho gusto, se va a dirigir a ese ejercicio y va a darle la explicación correspondiente y van a hacer prácticas adicionales hasta que a usted le quede claro el contenido. Y de esa manera, pues, vamos avanzando. Llega un momento en la videoconferencia donde ya no hay consultas. El facilitador está preparado para poder implementar con ustedes, con su grupo, prácticas adicionales. Y usted pueda ir, pues, haciendo las prácticas, ¿verdad?, de los contenidos que están en la plataforma, que son los que forman parte de la estructura del programa. Ahora, de esa manera es como vamos, pues, avanzando. Así es que no esperemos hasta que el facilitador nos diga, bueno, vamos a estar en tal tema. Usted avanza y usted va a su ritmo avanzando. Y si usted termina la plataforma a la mitad del módulo, muy bien, muy bien. Y sigue asistiendo a la videoconferencia porque siempre va a tener prácticas adicionales. Y recuerde que siempre se aprende algo nuevo. Va a ir incrementando vocabulario, va a ir reforzando contenidos, y va a ir aclarando dudas que tal vez no había identificado. Bueno, entonces, en ese sentido, los dos componentes son muy importantes. Vamos a ver. Tenemos la fecha de inicio de este módulo para el próximo lunes 25 de enero, ya cerquita. Y usted ha seleccionado el horario y se le ha confirmado el horario, ¿verdad?, en el que usted va a estar recibiendo sus videoconferencias. El horario siempre es de lunes a jueves y, pues, algunos de ustedes estarán de 8 a 9 de la noche, otros de ustedes ya estarán de 9 a 10. Nosotros ya generamos las inscripciones. De manera que si alguno de ustedes, pues, quisiera solicitar algún cambio de horario, ya no es posible para este módulo. En la solicitud, usted puede solicitarlo. Y si se apertura grupo en ese horario, grupo de subnivel en ese horario, con mucho gusto lo incluimos, ¿verdad? Pero en este momento, pues, están ya generadas las inscripciones en ese sentido. Vamos a ver, entonces. Vamos a hacer una visita en este momento a la plataforma de aprendizaje para que recordemos cómo es que funciona y todos los elementos que tenemos, pues, nosotros a nuestra disposición para poder aprender el idioma. Antes de ir a la plataforma, vamos a hacer una pausa y vamos a contestar únicamente tres preguntas, ¿verdad? Levanta la mano y yo le doy la palabra a tres personas que tengan la mano levantada, ¿verdad? Para que vayamos en esta dinámica, pues, pasando las dudas que puedan tener. No sé si hay alguien que tenga alguna consulta, que levante la mano, por favor. ¿Estamos bien ahí? I have the question, but I don't have the hands. Ok. Jorge Herrera, entonces, nos dice. Sí. ¿Dónde es que le confirman a uno el horario? Yo sé que siempre he estado de ocho a nueve, pero no recuerdo haber visto que me confirmaran el horario. Gracias. Sí. Ustedes recibieron una notificación que era la confirmación de la fecha de inicio, que es el próximo lunes, y la invitación para esta videoconferencia. Aprovechando, les comento que el enlace que ocuparon para ingresar a esta videoconferencia perdió ya validez. Ese día no le va a servir a ustedes para ninguna otra sesión. Ustedes van a recibir, ustedes van a recibir esta misma noche, dentro de unos minutos van a empezar a recibir el correo de notificación oficial, donde están todos los detalles de su grupo, de su horario, los enlaces de las videoconferencias que van a tener, el enlace para llegar a su playlist en YouTube, el enlace para incorporarse a su grupo de WhatsApp, que siempre tenemos un grupo de WhatsApp para cada uno de los módulos. Entonces, hoy en la noche ustedes van a recibir ese correo electrónico y el día de mañana ustedes van a recibir un WhatsApp con la misma información. Lo enviamos siempre a través de las dos vías para, pues, algunas personas ven más el WhatsApp, algunas personas ven más el correo y, pues, nosotros necesitamos estar seguros que ustedes reciban la información y la tengan a la mano para que puedan utilizarla y no se pierdan ninguna de sus videoconferencias. Ahora, es muy importante que cuando ustedes reciban esa información, confirmen de recibido, ya sea en el correo, en el WhatsApp o en ambos. De esta manera, pues, nosotros vamos a estar tranquilos, ¿verdad? Y sabedores de que ustedes tienen todo lo que necesitan, ¿verdad? Entonces, van a recibir, Jorge, van a recibir la información en unos minutitos en el correo y mañana a través del WhatsApp. Vamos a ver, Ricardo Mancía tiene también una consulta. Esta es la número dos. Buenas. Mi pregunta es con respecto a qué pasaría en el caso de que no podamos asistir a todas las clases semanalmente. ¿Cuál es la política que hay sobre la asistencia y todo eso? Sí. Si usted no asiste a su clase, usted se pierde de la práctica. Eso es en primer lugar, ¿verdad? Pero las videoconferencias quedan grabadas siempre y están en una playlist que corresponde a las videoconferencias de su grupo. De manera que si usted se conectó tarde o en alguna de las videoconferencias no pudo conectarse, usted la puede ver perfectamente en YouTube en algún momento que usted pues tenga la disponibilidad de tiempo, ¿verdad? Aquí lo importante, lo más más importante es que usted concluya su plataforma educativa con un mínimo del 80% de calificación final. Ese es al final el criterio que InstaFort tiene para dar por aprobado el módulo y poder continuar apoyándole en la beca. Y voy a hablar un poco en este momento, aprovechando su pregunta, Ricardo, voy a hablar un poco de ese criterio, ¿verdad? De apoyar la beca. Ustedes saben que la documentación se presenta módulo a módulo. No es que usted una vez se inscribió y ya le quedó la inscripción para todos los módulos. Hay una razón y la razón es que imaginémonos el escenario que ustedes tienen un sobrino o un hermano menor y ustedes dicen, bueno, yo le voy a pagar de mi salario, le voy a pagar clases de inglés a mi sobrino. Y usted va, lo matricula e invierte, ¿verdad? Invierte para el estudio de su sobrino. Pero si después del primer módulo su sobrino no va a clases, aplaza los exámenes y no muestra interés, yo creo que a ninguno de nosotros nos daría motivación de seguir pagándole la clase a alguien que no aprovecha. De igual manera sucede con INSAFORM. Este programa es sin costo para los participantes, pero no significa que sea gratis. Es sin costo para los participantes, pero quien paga es INSAFORM. INSAFORM invierte en la capacitación de ustedes. Entonces, lo que INSAFORM espera recibir a cambio es que ustedes cumplan con el compromiso de conectarse, de participar, de aprender y de demostrar que lo que han aprendido se refleja en la calificación final en la plataforma. Entonces, INSAFORM dice, bueno, si me trae un 8, yo le vuelvo a pagar el siguiente módulo. Y es ahí donde le otorga la siguiente beca, ¿verdad? Porque dice, yo no voy a estar dando becas, si no estamos aprovechando, a lo mejor se la otorgamos a otra persona que quizás sí va a aprovechar. Entonces, en ese sentido es que, pues va todo amarrado, ¿verdad? Vamos entonces con la última pregunta de esta pausa. Quiero ver si alguien más tiene preguntas, quizás no. ¿Estamos bien entonces? Ok, de acuerdo. Vámonos entonces y vamos a explorar juntos la plataforma. Estamos acá. ¿Sí la podemos ver? ¿Sí la podemos ver? Sí, sí la podemos ver. Gracias. Sí, señora. Gracias, gracias por la confirmación. Muy bien. Entonces, recordamos. Sí, la podemos ver. Gracias. Recordamos entonces acá, mire, estamos en la pestaña curso. Lo primero que usted hace es verificar que el módulo que se refleja acá es el correcto. Y esto es porque cuando usted ya tenga acceso a este módulo, ahí le van a aparecer los módulos anteriores. Pero usted tiene que ingresar al que va a estar habilitado para este curso que va a iniciar el próximo lunes. Entonces, usted viene a sección 1, encuentra un grupo de ejercicios. Usted viene a la sección 2, encuentra un grupo de ejercicios. En la sección 3 decíamos que vamos a encontrar ejercicios y vamos a encontrar el examen de medio curso. Luego, usted viene a sección 4 y aquí está en su grupo de ejercicios. Y estamos en la sección 5, donde encontramos el grupo de ejercicios de la unidad y tenemos el examen final. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede cuando entramos ya a cada una de las secciones. Y vamos a tomar como ejemplo la sección número 1. Estamos acá, mire, está cargado. Muy bien. Usted encuentra el primer video explicativo y, como usted sabe, usted lo puede ver las veces que usted considere necesario. Traducción simultánea. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that would be great. OK. Estamos entonces con los videos. Teníamos acá la traducción simultánea por si alguna palabrita queremos verificarla. Aquí mismo está. Y de esa manera, pues, vamos nosotros practicando todas las competencias que hay que desarrollar. Abajo de cada uno de los videos, usted encuentra el foro de discusión. Esta plataforma que les estoy mostrando es una plataforma que ha sido utilizada en un curso anterior. Y se los muestro así con el objetivo que ustedes vean que ya está como completada en alguna de las secciones. Entonces, usted lo que hace es para participar en el foro de discusión, añade acá una publicación y ya tiene aquí los espacios para escribir acá, ¿verdad? Su identificación y acá su aporte. Una vez ya lo haya escrito acá, usted le da a enviar y ya su aporte va a estar en el foro de discusión, ¿verdad? Y aquí van a estar todos. Y de esta manera usted, pues, está interactuando con sus compañeros, con su facilitador de igual manera. Bueno, avanzamos entonces y encontramos el siguiente objetivo de la sección. Y lo tenemos de igual manera en inglés, lo tenemos en español. Vamos al siguiente, encontramos el siguiente video y tenemos la misma dinámica. Una vez hemos cubierto estos primeros contenidos, llegamos al primer grupo de ejercicios. Y si usted recuerda, no es que le va a tomar ni 10 minutos hacer un grupo de ejercicios. Usted aquí puede digitar, ¿verdad? Hay ejercicios acá de dictar, hay ejercicios aquí de seleccionar. Tenemos ejercicios de escucha, ¿verdad? De comprensión auditiva, ¿verdad? Y vamos ahí de acuerdo a los contenidos. Lo importante aquí es que después que usted seleccione o digite sus opciones de respuesta, usted le da a enviar para que su calificación, pues, se registre. Y si está correcto el ejercicio, le va a aparecer acá un chequecito verde, ¿verdad? Ahora, si usted, por ejemplo, escribe una respuesta que no está correcta, le aparece acá una cruz en color rojo. Una de las características es que si usted se equivocó, usted puede corregir. Porque aquí la, pues, la proyección es que mientras usted más practica, mejor aprende. Entonces, usted le da a enviar y mire, aquí está de nuevo todo el puntaje. Aquí no se le resta puntos, así sea que usted ha repetido, pues, los ejercicios. Aquí está su puntaje, mire, intacto. Entonces, estamos así. Luego, así vamos avanzando y vamos, pues, cubriendo todos los contenidos de todas las secciones, ¿verdad? En las cuales, pues, tenemos acá en la plataforma. Luego, una de las características de esta plataforma es que usted puede ver su calificación en tiempo real. Y acá lo único que usted hace es ingresar a la pestaña progreso. Está acá la pestaña progreso y se le va a desplegar un gráfico como este. Acá los ejercicios que se hicieron, pues, no se logró el 80% porque se hicieron los, son los ejercicios que se hicieron de las consultas de los participantes. Pero aquí podemos apreciar. Y aquí usted va a tener una idea bien general de cómo va su progreso. Esta es su calificación de la sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, sección 5 y el promedio de las cinco secciones. Esto le va a aparecer en este color. Luego, la calificación de su examen de medio curso le va a aparecer en color ocre. Y luego, la calificación de su examen final le va a aparecer en color gris. De manera tal que, al final, usted va a tener una barrita como esta, que es donde usted va a poder apreciar de dónde es que se alimenta, con qué puntajes se alimenta su calificación final. Usted va a tener en color rojo acá lo que usted ganó del promedio de sus secciones, lo que usted ganó de su examen de medio curso y lo que usted ganó de su examen final. Fíjese bien, esto es de manera general. Si usted baja, usted va a encontrar acá el detalle de cada una de las secciones. Tiene acá sección 1, it's nice to meet you, el nombre de la sección. Y tiene acá lo que usted logró obtener de los 100 puntos posibles. Solamente el 75 en este ejemplo. Pero entonces yo digo, ¿y qué me pasó acá? ¿Dónde quedó el otro 25? Ah, muy bien. Acá tengo, mire, los cuatro ejercicios de esa sección. Y aquí tengo el detalle, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde es que fallé? Y aquí yo voy a ver qué fue lo que pasó. Aquí lo que ha sucedido yo les voy a explicar. Aquí teníamos menos puntaje, pero acabamos de hacer aquella modificación, ¿verdad? Pero como este puntaje yo ya no lo puedo modificar porque es el que se cerró el año pasado. Pero aquí ustedes tienen el puntaje en detalle. Mire, cada uno de los ejercicios en el examen final, cuántas secciones son y cuánto puntaje tiene usted de cada una de las secciones para haber logrado este porcentaje de tu examen. Entonces usted dice, ah, muy bien, voy a regresar y voy a trabajar en esta porque aquí gané cero puntos. Mire, entonces regreso y trabajo en esta. Y así tiene el detalle de todas las evaluaciones acá abajo de su gráfico. Otra cosa importante acá en el gráfico es que una vez esta barra llegue arriba del 80%, acá está marcado, mire, el 80% que es como el mínimo, ¿verdad? Que Insta le pide. Entonces, una vez esta barra sobrepase esta línea que es el límite, una vez esté así, acá le va a aparecer a usted la opción de habilitar tu diploma. Porque quiere decir que usted ya cumplió con los requisitos que Insta, pues ha establecido que es llegar al 80%. Ahora bien, acá le va a aparecer habilitar su diploma. Eso sí, una vez que usted lo habilite y lo descarga ya en formato PDF, una vez que usted lo habilite, ya las calificaciones ya usted ya no las puede modificar. Ya quedó ahí su plataforma, si va a poder entrar, si va a poder ver los videos, si va a poder hacer los ejercicios, así como lo acabamos de hacer un momento. Pero ya la calificación no le va a variar una vez usted haya descargado su certificado, su diploma. Ustedes van a tener un diploma por cada módulo aprobado. Quiere decir que no tiene que esperar a terminar todo el programa para obtener un diploma. Es un diploma por módulo aprobado. Recuerden que si usted no logra el 80%, pues no puede tener ahí un diploma, ¿verdad? No lo ha aprobado, no puede tenerlo y pierde su beca. ¿Verdad? Entonces estamos de esta manera, en este sentido, con lo que es el progreso en plataforma. Estamos acá. Vamos a hacer, antes de ver cómo activamos la cuenta y cómo pueden, pues, tenemos acá, sí, muy bien. Tenemos acá la explicación de cómo ingresar por primera vez, cómo activar la cuenta por primera vez. Vamos a regresar al salón principal y vamos a contestar unas dos o tres preguntitas y luego avanzamos. Patricia Guzmán tiene levantada la manita. ¿Qué consulta nos tiene? Cuéntenos. Licenciada, ¿qué pasa si un día yo no puedo recibir la clase de todo el curso? ¿Un día? Sí, un día. Ok. Se pierde la práctica. Eso en primer lugar, ¿verdad? Pero en segundo lugar, mire, la ventaja es que las videoconferencias quedan grabadas, ¿verdad? Y usted puede verla en otro espacio de tiempo que tenga como para, pues, no perderse, ¿verdad? De lo que, de lo que, de lo que se vio en esa videoconferencia, aunque usted sabe que no es de, no es igual. Pero si su pregunta. ¿Poderla practicar? Sí. ¿Poderla practicar? Sí, sí. Pero si su pregunta va en el sentido de que puede usted verse afectada en el aprobar el módulo, no. No puede verse afectada. Pero sí, usted sabe que la videoconferencia es importante en su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Ok. En ese sentido. Gracias, licenciada. A la orden, a la orden. Rebeca Guirola, ¿qué nos cuenta? Rebeca, ¿tenía una consulta? Ok, muy bien. Stephanie Mengiva, ¿tenía alguna consulta? Sí, este, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuánto dura cada módulo? Sí, cada módulo dura cuatro semanas. Ahí, todos los módulos duran cuatro semanas cada uno. Las videoconferencias son de lunes a jueves. Al final son 16 videoconferencias, pero la buena noticia es que la plataforma virtual está habilitada 24-7. Quiere decir que usted no tiene que esperar que dé tal hora para poder empezar a trabajar. Si usted tiene 10 minutos en su hora de almuerzo, usted váyase a la plataforma. Si no tiene sueño a las 10 de la noche, váyase a la plataforma. En cualquier momento, usted puede ir y seguir aprendiendo en la plataforma. Ok, gracias. Vámonos a la orden. Vamos a ver. Ana Mengiva, que tiene levantada la mano. Nos comenta, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Mi consulta es sobre el tema del foro de discusión. Lo que uno comenta ahí es relacionado con la lección que acaba de ver o cualquier tipo. Es correcto. Usted después, recuerda que primero ve el video. Lo ve las veces que sea necesario, ¿verdad? Que usted desee. Y luego ahí hay ejemplos. Usted puede, por ejemplo, en el foro de discusión, poner un ejemplo propio usando el contenido que usted ha visto en el video. O puede, por ejemplo, complementar algún ejercicio de los que usted ha visto que se plantearon en el video. ¿Verdad? De manera que usted va interactuando con los contenidos del video y con sus compañeros y con su facilitador. Excelente. Gracias, Alianza. ¿Cómo no? A la orden. Vamos a ver si alguien más tiene alguna consultita o ya estamos todos. No sé si. Ah, muy bien. Nelson, nos comenta. Hola, hola. Sí, buenas noches. Buenas noches. Solo consultarle si las evaluaciones ya están definidas, que solamente son dos durante cada módulo. O durante la semana puede hacer que salga alguna evaluación. No. Las evaluaciones son lo que usted encuentra en la plataforma. Todos los ejercicios, todos los ejercicios llevan ponderación. Son evaluados. Digamos que las evaluaciones grandes o así formales, digamos, son el examen de medio curso, que está justo al final de la sección 3, y el examen final. ¿Verdad? Son como las dos evaluaciones grandes. Pero luego todos los ejercicios en plataforma llevan ponderación. ¿Verdad? Y son esas. Perfecto. Gracias. No le vamos a agregar alguna adicional. Ok, gracias. Bueno, vamos con Katherine y luego continuamos. Katherine, ¿tiene alguna consulta? Buenas noches. Buenas noches. En relación con problemas con la señal, pero sí que tengo una consulta. Sí, lo que sucede, mire qué importante es su pregunta. Este día estamos acá reunidos, este día estamos reunidos acá los participantes de los diferentes módulos. Entonces, yo he puesto la plataforma del módulo 1 como un ejemplo, ¿verdad? Pero ya el día lunes, a partir del día lunes, cada uno de ustedes va a estar, por eso es que decíamos que los enlaces son diferentes, y de hecho ya los deben de estar empezando a recibir, ustedes van a estar con el grupo de su nivel, ¿verdad? Aquí tenemos personas que ya están en intermedio, en avanzado, en preparación del curso TOEFL, ya están, tenemos personas que son nuevitas, empezando aquí en el principiante 1, porque esta es como información general de cómo es que funciona el programa. Pero ya a partir del lunes, sí, a cada uno con su grupo en el nivel y con su facilitador. Bueno, muy bien. ¿Cómo no? A la orden. Bueno, díganme. Yo tengo una consulta. ¿Dónde se encuentran las videoconferencias? Las videoconferencias que van teniendo, usted en la notificación que va a recibir esta noche y mañana va a recibir un enlace de YouTube. Ese enlace la direcciona a una playlist en donde van a estar las videoconferencias de su grupo. Quiere decir que usted no va a andar buscando cuál es la mía, sino que ahí van a estar alojadas en orden día 1, día 2, día 3, todas las videoconferencias de su grupo, de su módulo. Ah, de acuerdo. Gracias. ¿Cómo no? A la orden. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo llegamos a la plataforma. En primer lugar, si es primera vez que usted va a participar en este programa y va a participar con nuestra plataforma, usted lo primero que tiene que hacer es activar su cuenta. Y vamos a compartir en este momento un pequeño video de un poquito más de un minuto, ¿verdad? Que es para que nos quede un poco claro cómo es el proceso. El enlace de este video les está llegando en el correo y les va a llegar mañana en el WhatsApp por si ustedes quieren verlo nuevamente. Entonces, vamos a verlo juntos, ¿verdad? Les pido su atención, por favor, para el video. Y pues ahí vamos a aclarar cómo es que activamos la cuenta para los que van a usar por primera vez la plataforma con nosotros. Los alumnos que ya han tenido cursos con nosotros y es continuidad, ya la tienen activada, ¿verdad? Pero vamos entonces a observar el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, mire, sencillos pasos, ¿verdad? Usted ingresa primero. El usuario que usted va a tener es el correo electrónico con el cual se ha inscrito con nosotros. Luego, la contraseña que es contraseña genérica para todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahí no hay problema que compartamos la contraseña porque la diferencia es que tenemos un usuario personal cada uno. Cada uno utiliza el correo con el que se inscribió al curso. Luego usted ingresa y luego va a su correo electrónico a buscar el correo de activación. Lo encuentra, le da activar, luego espera unos segundos, vuelve a ingresar a nuestra plataforma y ya está listo para iniciar con su proceso de aprendizaje a través de nuestra plataforma. Ahí sí que son pasos muy sencillos, ¿verdad? Que usted va a hacer si es primera vez, pues ya aquí tiene y va a estar recibiendo el enlace para el video también por si lo quiere ver de nuevo. Ahora bien, vamos a hacer ahorita la práctica de cómo podemos hacer para ingresar a la plataforma y lo vamos a hacer acá juntos. Mire, vamos a ver, vamos a irnos acá a, vamos a ver, vamos a abrir otra, otra pestaña. Entonces decíamos que lo que nosotros vamos a digitar es online.ingléscorporativo.net. Esto es lo que usted va a digitar aquí en la barra, ¿verdad? En el buscador. Usted le da Enter y la va a direccionar a nuestra página principal, que es esta. Una vez usted está acá, usted da clic en ingresar acá. Y acá le va a pedir su correo y su contraseña. Vamos a utilizar el correo con el que nos hemos inscrito en este módulo. Así tengamos tres diferentes cuentas de correo. El único que le va a aceptar acá es el que usted ha ocupado para inscribirse en este módulo. Ahora bien, ya una vez usted tenga su correo acá, usted escribe la contraseña genérica que decíamos es 1, 2, 3, 4, 5, que es la contraseña de todos. ¿Puede personalizar su contraseña? Puede, pero no se lo recomiendo. Yo le sugiero que deje esta porque de repente hay que se bloquea la cuenta, que hay un problema técnico y ustedes saben que nuestro departamento de soporte técnico siempre está atento de apoyarles. Entonces, si usted la personalizó y no nos acordamos cuál es la nueva contraseña, difícilmente el gestor de soporte técnico va a poder apoyarle. Entonces, la sugerencia es que pues no la cambie, ¿verdad? Luego usted le da iniciar sesión. Y ya estamos. Usted va a tener acá habilitado el módulo, ¿verdad? En el cual está inscrito y le van a aparecer los módulos anteriores, pero que ya no están activos. Entonces, usted se va al módulo habilitado y solamente dice ver curso o le da acá para poder ingresar, ¿verdad? Y de manera pues que ya usted entra y aquí está ya en la plataforma. Y ya usted puede empezar a navegar la plataforma, a ver los videos, a participar en el foro de discusión, a ver cómo va su progreso, ¿verdad? Vamos a ir avanzando, estudiando, regresamos y repasamos, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como vamos a ir pues desarrollando este curso. Ahora bien, en la comunicación que están recibiendo en este momento y que van a recibir mañana, les va a aparecer cómo ingresar a la plataforma. Pero yo les quiero decir que en este momento el Departamento de Soporte Técnico está habilitando todas las cuentas. Entonces, ustedes comprenderán que son, es habilitación cuenta por cuenta. Eso lleva un par de minutos en cada una de las cuentas. De manera que las cuentas van a estar habilitadas para que ustedes ya puedan ver el contenido más o menos el sábado. Es decir, dentro de dos días. Ahorita ustedes van a recibir los enlaces y ustedes pueden intentar ingresar, pero si no pueden ver el contenido es por esa razón. No vayan a preocuparse de que la cuenta está bloqueada, de que no funciona, de que hay un error. Es simplemente que el contenido en estos momentos y a lo largo del día de mañana va a estar siendo pues habilitado, ¿verdad? Y ya para el sábado pues ya vamos a tener todo ese contenido listo para que ustedes ya inicien, ¿verdad? A trabajar con sus videos, con sus ejercicios, anotar las consultas, ¿verdad? Y todo lo que pues ya vimos que pues vamos a encontrar de esa manera. Vamos a hacer el último bloque de preguntas, ¿verdad? Si es que tenemos alguna, ¿verdad? Porque es importante que aclaremos. Muy bien, Aldini nos dice, por favor. Hola, sí tengo una duda. O sea, yo llevo todos los, así en orden los cursos, pero no sé cuántos meses se tarda a llevarlos todos. Fíjese que son 15 módulos, se cubren en cuatro meses. Esa es mi pregunta. Sí, son 15 módulos. Adicionalmente, ese es el programa completo. Pero nosotros siempre estamos pensando en ustedes y siempre estamos tratando de darles más, ¿verdad? Entonces, adicionalmente a ello tenemos tres módulos que se habilitan, ¿verdad? Que son la preparación para su certificación internacional del TOEFL. Entonces, ahí usted termina el avanzado tres y usted tiene la opción de avanzar todavía y prepararse para ese examen. Y una vez lo tome, pues ya tiene su certificación internacional. Pero estamos hablando de 15 a 18 meses, ¿verdad? El programa completo, si usted ha iniciado el principiante uno. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta por acá? Buenas noches. Buenas noches. Díganos a Milcar. Yo me he inscrito para el número de pre-intermedio. ¿Cómo no? Estoy bien ubicado. De hecho, en la conferencia de hoy y el día lunes, me estoy bien ubicando en esa posición. ¿Cómo no? Esa era mi pregunta. Pero, disculpe, no le comprendo la pregunta. ¿Usted sí ya tiene el módulo en el cual está inscrito? O sea, sí, lo empezaría porque ahorita he hecho tres módulos. El uno, dos y tres. Principiante uno, principiante dos, principiante tres. Así es. Ok, ahora le correspondería estar inscrito en el pre-intermedio uno. Ah, sí, ese me apareció. Ok, ese es el que le corresponde. En ese me ubicaría en el uno. Sí, exactamente. A la orden, con mucho gusto, claro que sí. Brenda Sandoval tiene una consultita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi duda es con lo del foro de discusión. Díganos. ¿Eso cuenta puntos para Llobal o solo es por escribir? Me voy a hacer un ejemplo. Es práctica. El foro de discusión no tiene ponderación. Lo que tiene ponderación son el resto de ejercicios que estábamos viendo, ¿verdad? Que se llaman knowledge checks. Esos tienen ponderación. Y los exámenes de medio curso y el final tienen ponderación. El foro de discusión no lleva ponderación. Sin embargo, es parte de las prácticas, ¿verdad? Que le permiten a usted avanzar en su adquisición del idioma. Ok, thank you. ¿Cómo no? A la orden. Vamos a ver. ¿Qué pasa, licenciada? Díganos. Sí, dice que yo tengo problemas con respecto a la impresión del diploma. Cuando lo voy a imprimir, no aparecen las firmas. O aparecen en azul. Sí, en el sentido, cuando uno lo convierte a PDF, la parte donde va la firma aparece en azul. Y cuando lo voy a imprimir, aparecen en dos páginas. Dele usted, para imprimir, modifique el tamaño. Imprímalo en el 90%. Imprímalo al 90% y ahí le va a salir perfecto el diploma. No se le va a aportar. Sí, muy amable, gracias. A la orden. Siempre en tamaño caro. Sí, 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 pero al 90%. Ah, gracias, mi mamá. Y ahí ya, usted no va a tener problemas. Gracias. Bueno, Rebeca Guirola, ¿tenía una consulta? Sí, bueno, los nuevos vamos a empezar de cero. Fíjense que ahí depende de cada uno. De cero vamos a empezar. Ahí depende de cada uno. Hay algunas personas que se incorporan al programa que decidieron estar a partir del principiante uno. Hay otras personas que decidieron tomar un examen de ubicación y en base a ello es que se les generó ya la inscripción. Entonces, dependiendo de cuál sea la situación para usted, ¿verdad? Es que el módulo en el que está, en el que ya está inscrita. Usted no tomó examen de nivelación. ¿Rebeca? Hice una prueba, pero no me dijeron nada. Ah, ok. Entonces, de acuerdo a la prueba, tiene que haber sido generada la inscripción. Verifique, por favor, el correo que va a recibir ya en unos minutitos, ¿verdad? Y ahí va a poder usted ver, porque si hay una prueba que usted tomó, es en base a ese resultado la ubicación del módulo. Licenciada, tengo una pregunta. Díganos. Elmer, cuéntenos. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, yo sí tomé el examen, pero quizás voy a empezar mejor desde el principiante. Y mi pregunta es, veo que en las cuentas aparecen dos tipos. Hay uno que dice opción nivel principiante y otro que dice principiante 1. ¿En cuál de los cojes que debo de inscribirme? No, es el, bueno, es solo el que dice nivel principiante. Así se llama todo el nivel. Y todo ese nivel, todo el nivel incluye principiante 1, principiante 2, principiante 3. El que dice principiante 1 solo se refiere al módulo 1 del nivel principiante. Sí, ahí estamos. Muy bien, muy bien a la orden. Vamos a ver, Abigail, por ti, o tenía una consulta. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. La pregunta es el horario, que en qué horario vamos a estar, porque tengo entendido que algunas personas, bueno, cuando se inscribe, ¿verdad? Cuando se inicia desde cero, hay un formulario en el que uno escoge la hora. Así es. Pero en este caso que yo ya inicié, ya llevo dos módulos, no sé en qué horario me corresponde. No sé si también tenía que llenar eso o no. Sí. Porque sí tenía que llenarlo. Siempre lo llena módulo a módulo. Si no lo llenó, entonces se continúa en el horario que usted inició, en el que usted escogió desde el inicio. Aquí se respeta el, perdón, se respeta el horario que ustedes escogen, salvo en la excepción que, por ejemplo, tenemos nivel intermedio módulo 2 y en ese nivel hay la cantidad de participantes, por ejemplo, de 8 a 9, pero de 9 a 10 solamente hay 4 personas. Entonces, en ese caso, no podemos abrir el grupo porque Insafor pide un número para abrir el grupo y a esas 4 personas se les llama y se les explica y se les pregunta si se pueden incorporar al horario de las 8. Si la persona dice sí, entonces se le mueve al horario. Pero si no se le ha llamado y no se le ha consultado, se respeta el horario que usted ha solicitado desde el inicio para el caso. Sí, en ese caso, no sé qué horario sería, porque realmente el primer módulo que yo estuve fue de 8 a 9, ya en esta anterior sí fue de 9 a 10. Entonces, no sé en este caso si me tocaría de 8 a 9 o de 9 a 10, porque en el mensaje que nos mandan por WhatsApp, en donde nos piden rellenar todo ese formulario, ¿verdad? Ya no me mandaron en donde se escoge el horario, sino solo la ficha, en donde se debe de poner los datos y todo, y ya no el otro formulario. Entonces, esa era mi duda, que no sé realmente a qué hora me va a tocar o si esto me lo van a confirmar en el transcurso de la semana. Esta noche, en el correo que usted va a recibir, ahí está el horario, ¿verdad? Entonces, y si le pido que la próxima inscripción, usted le agregue el horario que desea, ¿verdad? Porque así de esa manera nosotros estamos como más claros de ubicarla en el horario que le es más conveniente a usted. Ok. A la orden, a la orden. Vamos a ver, Jorge Mendoza tenía una consultita por ahí. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo soy un ejemplo de eso, de que me llamaron, porque en mi nivel de inglés, que estoy en pre-avanzado 3, no hay el cupo completo. Sí. Y me preguntaron si me podía mover de horario, y acepté, esperando de que cuando lleguemos ya avanzado, ya tengamos un cupo más amplio y me pueda regresar otra vez, lo que es el horario de 8 y 9. Sí, así es, así funciona. Le agradezco mucho por compartir, ¿verdad? Y sí, es así, así funciona, ¿verdad? Pero nosotros no los cambiamos, solo por cambiarlos. Siempre les llamamos y les consultamos antes. Roxana Mendoza tenía una consulta. El micrófono, por favor. ¿Roxana? ¿Roxana? Buenas noches. Buenas noches. ¿Roxana? ¿Roxana Amaya? Ah, cómo no. Díganos. Solamente comentarle que ya enviaron al correo electrónico el nivel y el horario en el que estamos inscritos. Muy amable por su confirmación. Mire, le agradecemos esa información muy importante. Si no lo ha recibido, en unos minutitos lo van a estar recibiendo. Pero ya el envío ya se está haciendo. Y de igual manera, pues como les comentaba antes, ya el día de mañana van a estar recibiendo las notificaciones por medio de WhatsApp. ¿Verdad? Y eso sí, usted lo guarda bien porque es el que va, es la información que va a ocupar a lo largo del módulo. ¿Verdad? Sí, en este caso ya lo recibí. Gracias. Muchas gracias a usted. Nos confirma, oye, por favor. Es muy importante que nos confirme. Recibido, ¿verdad? Y muy bien. Bueno, señores, veamos. Sandra de Sánchez tiene una consulta. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Solo una consulta. Yo comencé con intermedio 1, pre-intermedio 1, perdón. ¿Cómo no? Quisiera saber si para terminar el resto de los cursos voy a tener dificultad por no haber empezado desde lo primero. No creo, porque si usted empezó desde ahí es porque hay una prueba anterior, ¿verdad? Donde está ubicado. Entonces, quiere decir que los contenidos anteriores, pues están, usted ya los tiene. Y acuérdese que a medida van avanzando los módulos, siempre a veces surgen conocimientos que hacen que recordemos los anteriores. Y de esa manera, pues vamos avanzando en el conocimiento, ¿verdad? Entonces, yo creería que no. Todo le va a ir muy bien a usted en su proceso de aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Cómo no. Lizeth Granados, ¿tiene preguntita? ¿O estamos bien? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos. Yo tengo una consulta. Con gusto. Mi hija se inscribió el lunes y no le mandaron nada para incorporarse a esta reunión, nada. Y el asesor solo le preguntó que si le podía mandar otra vez el formulario. ¿Y lo envió? Sí. ¿Cuándo lo envió? El martes. Hágame un favor de escribir el nombre completo de su hija en el chat. Y pues nosotros vamos a verificar mañana porque de repente hace falta algo en el formulario o la documentación venía incompleta. InstaFort es muy claro con la forma en que pide los documentos para la inscripción. Especialmente, pues, en este programa, ¿verdad? Entonces, usted tiene que enviar la ficha de tres páginas, la imprime, la completa, la firma en la tercera página en la casilla del centro donde dice firma interesado. Y luego esa ficha ya completa de las tres páginas, usted la escanea junto con su DUI y con su NIT y la arma en un solo documento formato PDF y nos la envía. Entonces, la foto que tome o la captura de imagen que tome tiene que ser legible porque todos esos son detalles que InstaFort pues exige. Y nosotros se los pedimos a ustedes para evitar que nos rechacen su inscripción. Por eso es que a veces los molestamos hasta dos, tres veces hasta que ya el formulario y toda la documentación pues está completa y correcta, ¿verdad? Y nosotros sabemos que no va a haber problema con su inscripción. Bueno, entonces, escríbame ahí el nombre completo de su hija y con gusto vamos a verificar el día de mañana y le vamos a contactar hoy a la orden. Ana Menjibar, ¿tenía consultita Ana Menjibar o ya? Sí, sí, licenciada. Díganos. Fíjese de que usted mencionaba que en el principiante hay tres, digamos, módulos. Sí. ¿Cuál es la estructura de todo el curso hasta llegar al avanzado? Tres módulos principiantes, el intermedio, ¿cuánto y cómo está estructurado eso? Con mucho gusto. Tres módulos para el nivel principiante. Después de eso usted se mueve a los tres módulos del nivel preintermedio. Cuando termina estos tres módulos se mueve a los tres módulos del nivel intermedio. Cuando usted termina, avanza a los tres módulos del nivel preavanzado y luego llega a los tres módulos del nivel avanzado. A continuación de esos módulos es que tiene ya el curso de la preparación para el examen TOFU que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? Y de esa manera pues tiene ahí el programa completo. Muchas gracias. A la orden, a la orden. Bueno. Licenciada. Díganos, díganos. Este, yo quería saber cómo hacer para agregar a alguien más en el nivel principiante. Este, yo quería saber para agregar a otro familiar al curso, no sé si se puede. Con mucho gusto. Lo único que la inscripción se le generaría para el próximo inicio, porque ya las inscripciones de ustedes, pues ya las tenemos. Pero es muy importante que nos envíe la documentación, si fuera posible, el mismo día de mañana, ¿verdad? Y pues con mucho gusto vamos nosotros a hacer el procesamiento de los datos. Hágame el favor de escribir el nombre completo suyo en el chat. Mi compañera Flor Sánchez va a tomar los datos suyos para que usted nos pueda, a través del WhatsApp, proporcionar el nombre y el teléfono del interesado y nosotros contactar directamente a esta otra persona. Bueno, gracias, muy amable. Gracias a usted, a la orden. Bueno, vamos entonces a, pues vamos a dar por terminada esta videoconferencia informativa. Hemos cubierto los puntos que necesitábamos, pues cubrir, ¿verdad? Hemos aclarado las dudas que, pues han surgido, tanto a través del chat como acá, conversando un poco con cada uno de ustedes. Entonces, quiero reiterarles la más cordial bienvenida a Inglés Corporativo y nuestras felicitaciones y nuestros mejores ánimos para que este nuevo inicio de los cursos, pues sean con toda la energía que puedan tener para que ustedes saquen provecho de ello, ¿verdad? Así es que el lunes, todo el mundo a conectarse y todo mundo ahora pendiente de los correos. Nos confirman por correos, mañana nos confirman por el WhatsApp, por favor, y están atentos de la habilitación de la plataforma El Digaz. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.